Aquí, estupendo. Bueno, muy buenas, bienvenidos a una nueva sesión en esta ocasión, la primera sesión del año, la primera sesión que tenemos del club con Elia Barceló, que es todo un honor tener. No podríamos empezar, creo, el año de una forma mejor, así que para que todos estéis, digamos, al tanto, vamos a presentar como se merece a nuestra invitada. Elia Barceló, bueno, pues es bajo el apelativo de la dama de los mil mundos, es una de las autoras más prestigiosas de la literatura de ciencia ficción y de lo fantástico, y que con todos sus relatos y con todas sus novelas, pues ha ido cosechando premios y los primeros, digamos, llegaron en la época, en la década de los 90, con por de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el 93, por El Mundo de Jarek, y después se sucedieron, bueno, infinidad de premios, incluso dio el salto, con mucho éxito además, a la literatura juvenil, con Cor de Luna o con El caso del artista cruel. Y bueno, a partir de ahí fue publicando diferentes novelas, como El secreto del orfebre, que le dio cierta fama o desreconocimiento internacional, y bueno, vinieron pues consecuencias naturales, de las que vamos a hablar largo y tendido, El vuelo del hipógrafo, la trilogía de Mamundi, El color del silencio, por ejemplo, El eco de la piel, que fueron muy sonadas, y por supuesto, colecciones de cuentos, como La maga y otros cuentos crueles, que le valió el premio de la crítica literaria valenciana, que de hecho también lo vamos a nombrar esta tarde. Y bueno, es su última novela para jóvenes adultos, que es un concepto que me gusta mucho, ojalá ser siempre jóvenes adultos. El efecto Frankenstein, bueno, pues fue la que le valió el premio EDB en el 2019 y el premio nacional de literatura juvenil otorgado por el Ministerio de Cultura. Y bueno, y tampoco nos podemos olvidar de la Elia Barceló filóloga, con todas sus formaciones doctora hispanista, y que durante más de 30 años ha dado clase en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Y además me consta que es una experta cortazariana, y que seguramente nos contará algo de Cortázar que hay en sus escritos y en sus novelas. Así que bueno, Elia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Gracias por invitarme, encantada de oiros a todos y de participar en este club, de recibir vuestras preguntas y espero estar a la altura con las respuestas. Sí, hombre, por supuesto. Antes de nada, bueno, te hemos pillado casi en extremis, ¿no? Porque has estado este fin de semana de festivales, así que qué tal, qué tal por allí. Muy bien, muy bien. Hemos estado en Aragón Negro, en Zaragoza, y ha sido muy, muy bonito. Lo que pasa es que yo tenía tres cosas programadas y solamente una se pudo hacer presencial con público, que estaba yo súper feliz de ver por fin gente, gente tridimensional delante de mí. Lo pasamos muy bien. Y luego al día siguiente varios alcaldes de varios pueblos decidieron que mejor que no. Y entonces lo tuvimos que hacer así como lo estamos haciendo nosotros ahora. Y se grabó y hay más gente que lo podrá ver. Pero bueno, la tridimensionalidad me gusta mucho, mucho. Sí, no, y el quieras que no, a través de la pantalla a veces el calor del público no es lo mismo, ¿no? Claro, entonces... No, no es lo mismo. No. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantar mientras dure esta situación y luego ya nos podemos lanzar todos a abrazarnos y a compartir cosas. Eso sí. Porque bueno, una de las cosas que no he dicho es que tu última novela, que es La noche de plata, es de género negro, ¿no? Supongo que por eso estabas en el festival de... Sí, sí, por eso he estado en Aragón Negro y dentro de muy poquito, a fin de mes, estaré en Barcelona Negra también. Pues qué maravilla. Pues sí, mira, si te parece, pues yo creo que la primera pregunta casi obligada es, bueno, que tú comenzaste en esos inicios, en los años finales de los 80, 90, con la ciencia ficción, publicando además en revistas pues como Nueva Dimensión o BEM. Y sí, yo creo que sería muy bonito que nos hablases un poco de esa época, ¿no? De cómo era la ciencia ficción en la era pre-internet, ¿no? Por así decirlo. La era antediluviana. Sí, de hecho, cuando hoy en día uno cuenta ese tipo de cosas, suena absolutamente antediluviano. No soy consciente. Y la verdad es que me gusta mucho porque he tenido la suerte de ver toda la evolución del género. No solo del género, sino de la sociedad, del mundo, del planeta. Pero sobre todo en la ciencia ficción, ese ha sido un cambio salvaje. Yo cuando... Yo me aficioné a la ciencia ficción muy jovencita, porque a mi padre ya le gustaba la ciencia ficción. Y entonces empezó ahí a, digamos, a seducirme. Primero con Verne, luego con Wells. Y luego me iba comprando cosas y dejando cosas. Y en la biblioteca de mi pueblo tenía la colección Nebula entera. No entiendo por qué, no sé a qué si hubiera ocurrido. Y como no la sacaba nunca nadie y en aquella época no podía entrar dentro y elegir lo que quería, pues yo semana tras semana me fui leyendo todo lo que había. Y yo estaba encantada. Y a mí aquello me parecía fascinante. Pero estaba sola. Estaba sola, solísima. Además, yo era una niña de pueblo. O sea, yo no vivía en Madrid ni en Barcelona ni en sitios así tan glamurosos. Y no había nadie más en mi pueblo que leyera aquello. Porque yo llegué a preguntarle a la bibliotecaria si alguien más lo sacaba. A ver si así podríamos conocernos, ¿no? Y me dijo, ah, no, no, esto solo lo he listo. Pues vale. Entonces yo crecí toda mi adolescencia con la sensación de que yo era rara y distinta. Y de que a mí a lo mejor, pues, me habían soltado unos extraterrestres aquí en este planeta y con suerte volverían alguna vez a buscarme. Pero no sucedió, claro. Entonces, lo que fue estupendo fue cuando descubrí Nueva Dimensión, que lo descubrí en una librería del pueblo donde yo pasaba las vacaciones. Y ahí me aficioné muchísimo. Y ahí me di cuenta de que sí había otras personas. No eran otras personas que vivían en otros sitios. Todo se hacía por escrito, todo se hacía por carta. Y además eran todo hombres. O sea, en las cartas al director solamente había nombres masculinos. En las historias que se publicaban solo había nombres masculinos. Y yo además estaba convencida de que eran señores muy mayores. Todos con barba y con gafas. Y yo pensaba, yo qué pinto ahí, ¿no? Ni se me ocurrió pensar en escribirles nunca. Y empecé justo cuando Candama, el fanzine que sacó Miquel Barceló, hace una eternidad. Cuando ellos empezaron y yo conseguí ese fanzine y me emocioné con él, me di cuenta de que estaban buscando gente que escribiera. Ellos eran nuevos, yo era nueva. Y dije, pues, bueno, como ahora tengo ya un cuento, entonces yo tenía 22 años, como ya he escrito un cuento que me parece presentable, pues, voy a probar. Y probé y funcionó. Y entonces, a partir de ahí, pues, ya empecé a tener relación por carta a carta, por carta de papel, con copia de carbón y todo esto. Y la primera vez que yo tuve relación directa, tridimensional con la gente, fue en el 92. Que nos reunimos tres días en Barcelona. Lo inició BEM porque iba a venir de visita Joe Haldeman y entonces dijeron, pues, bueno, vamos a hacer una mini, mini convención de dos días en Barcelona para que Haldeman no se sienta tan solo y tan perdido. Y me invitaron, se me dijeron, oye, ¿no te podrías venir? Y yo entonces tenía una nena prácticamente, que aún no tenía un año, pero mi madre se la quedó, se quedó a mis dos hijos y yo me fui a Barcelona y ahí conocí yo a gente a quien solo conocía por escrito. O sea, conocía a Juan Miguel Aguilera y a Javier Redal, por ejemplo, nuevos nuevos, al equipo de BEM, a Miquel Barceló. Para mí fue un deslumbramiento. Totalmente. ¿Y te acuerdas cuál fue ese primer relato? Sí, sí, claro, claro que me acuerdo. Mi primer relato fue Embryo. Ajá. Y luego hice Mini, que es una cosa muy pequeñita y que también juega con la literatura, la historia de la literatura. Y luego ya saqué La Dama Dragón, que es el que más o menos hizo que mucha gente del fandom se fijara en mí, porque era un cuento más experimental, más literario y llamó la atención. Bueno, a partir de ahí, pues uno más y uno más y uno más y llegué a participar prácticamente en todos los fanzines que había en España. Claro. Nueva Dimensión, ahí no, eso fue una suerte inmensa porque yo no hice nada. Fueron ellos los que me escribieron, le pidieron la dirección a Miquel, me escribieron y me dijeron si no me apetecería mandarles un relato. Y claro, me quedé, ¡ah! ¡Han escrito a mí! ¡Quieren un relato mío! Y les mandé Catarsis y lo publicaron. Catarsis, que yo tengo esa por ahí, tengo yo esa pequeña, sí, sí, esa revista la tengo todavía. 138 de Nueva Dimensión. Luego cerraron muy poco después, cerraron creo que un año después o algo así. O sea, que yo aún los pillé por pelos y luego ya no funcionan, después de tantos años. Pero para mí Nueva Dimensión fue muy importante. No, claro. Bueno, y fue todo un referente, ¿no? Con todos, yo creo que quizá la revista más longeva, ¿no? De ese estilo. Sí, la más seria, la mejor hecha desde el punto de vista editorial. Tenían también un poco más de dinero, hacían buenas portadas, sacaban cuentos extranjeros con traducciones decentes, algunas buenas, algunas decentes, porque había libros de editoriales, digamos, serias, con unas traducciones que metían miedo, con escalofríos. Hororosos. O sea, hasta yo, que en aquella época aún no hablaba muy bien el inglés, me daba cuenta de que aquello no podía ser. Claro, eran otros tiempos quizá más, que no se atendía tanto quizá la calidad de una traducción, o se buscaba que el texto saliese. O sea, que de verdad no sabía la lengua, pero que necesitaba vivir, y entonces, pues, si le iban a pagar lo que fuera por una traducción, pues la cogían y a golpe de diccionario iban avanzando. Claro. ¿Y tú crees cómo era más sencillo entonces, a través de, bueno, pues eso, de mandar los relatos por carta, o eso, quizá más sencillo ahora, lo que pasa es que hay más? Yo creo que, bueno, la comodidad de hoy es mucho mayor. O sea, antes era una cosa mucho más lenta, pero tenías la inmensa ventaja de que eso te entrenaba a la paciencia y a la resistencia. Y no tenemos eso ya. No, ahora yo, por ejemplo, no hace tanto que he hecho algún taller o he participado en alguna cosa así, y lo que noto es que la gente es muy, muy impaciente. Que la gente termina un cuento, y si lo termina esta tarde, pues esta noche ya está poniéndolo en cualquier plataforma, o está mandándolo, o está tratando de colocarlo aquí o allá. Y dices, tío, espera un poco, que a lo mejor lo tienes que corregir, vamos, digo yo. A lo mejor resulta que si lo dejas dormir tres o cuatro días, te das cuenta de que has metido la pata en tres o cuatro sitios. Pues no, quieren ya, ya, ya. Y luego cuando alguien les dice, hombre, es que aquí esto es una metedura de pata muy gorda, entonces se ofenden porque los has criticado, ¿no? Ya. Bueno, supongo que tenemos la piel más fina, ¿no? En los tiempos estos que corren ahora, somos de piel más fina. Pues lo mismo sí, pero no es buena cosa, ¿sabes? No, no, para nada. Para sobrevivir en la selva uno necesita tener la piel un poco más resistente. Totalmente. Oye, bueno, recordamos a, quiero recordar a todos los que nos están viendo que cualquier pregunta que tengáis para Elia, que la pongáis por el tal, que ella está encantada de contestar. Mucho, mucho. Esto es para vosotros, yo lo que digo ya lo sé. Totalmente, sí, sí. Así que adelante, que no os cortéis para nada. Fíjate, hace de la estrella, del relato que hemos leído tuyo hace 30 años, ¿no? Y de hecho, sí, hace, sí, justo 2021, ¿no? Fue del 91. Fue del 91. ¡Madre de Dios! Y además con él, bueno, pues inauguraste los premios, los premios Ignotus de relato, que de hecho, bueno, también no sé si nos quieres contar, porque creo que tú también llevaste una de las antologías a visiones. Sí, la segunda, me parece. Sí, sí, eso fue una cosa muy graciosa, porque cuando me telefonearon para decirme que había ganado el Ignotus, yo pensaba que era una broma, porque es que yo no sabía nada de los Ignotus. Como era nuevo, pues yo no sabía nada. Y entonces me llamó Pedro Jorge Romero, a quien yo no conocía, y entonces me estuvo contando una serie de cosas que a mí me daba la sensación de que alguien me estaba tomando el pelo en serio. O sea, como lo de la cámara oculta, pero por teléfono. Entonces tardé un ratito en darme cuenta que la cosa iba en serio, que lo decían de verdad. Y me dijeron que si no podría ir a Barcelona a recogerlo y tal, pero claro, no podía ir a Barcelona porque yo acababa de parir, creo que cuatro semanas antes o algo así. Y entonces no estaba yo como para esas cosas. Pero fue muy bonito. Y cuando pienso que hace 30 años eso sí que dejó el frío. O sea, fue Pedro Jorge, ¿no? Pero justamente él fue uno de los que después se sintió herido, ¿no? Por consecuencias naturales. Yo no sé si se sintió herido o es que tenía la sensación de que no podían dejar que yo tuviera la última palabra. O sea, algunos de estos muchachos pienso que se sintieron así como un poco molestos de que una mujer dijera ese tipo de cosas y que no hubiera respuesta. Que ellos tenían que poner así como un punto y final a la cosa que tenían que dar también su palabra. ¿Qué vamos a hacer? Por otro lado, también una actitud un tanto justamente machista, ¿no? El tener que dar como la última palabra, ¿no? Poquito, sí. Y en esos momentos de, bueno, pues de cuando ganaste el ignotus o con la estrella. Si es verdad que a mí la estrella me llama la atención. Bueno, mira, tenemos una pregunta. Que nos dice Guillermo. Dices, ¿crees que si consecuencias naturales se publicase hoy en día la reacción sería distinta? Sí, sí. Estoy convencida porque consecuencias se reeditó hace, no llega a dos años, creo. Creo, porque yo soy muy mala para el tiempo. Y me ha gustado mucho que la reacción, a muchas mujeres les ha gustado mucho, cosa que yo ya esperaba, digamos. Pero me ha alegrado mucho que a muchos hombres les ha gustado mucho y que en ningún caso se han sentido ofendidos ni tocados en su amor propio ni nada por el estilo porque, lógicamente, ningún hombre, como Dios manda, ningún hombre normal se identifica con el troglodita de Nicodemo Andrade. O sea, Nico es un pedazo de animal. Entonces, yo no acabo de entender que algún hombre se puede identificar hasta el punto de sentirse ofendido por eso. Pero vamos, parece ser que viene el clavo en aquella época. La reacción mostró que sí había muchos hombres de ese corte. Y además, fíjate que hoy, yo, vamos, no sé cómo ha sido la recepción cuando Crononauta reeditó la... Que, vamos, desde aquí hay que agradecer a Crononauta, ¿no? Que dice el paso a reeditar consecuencias naturales. Pero, justamente, se ha reeditado en un momento en el que el lenguaje inclusivo está muy, muy de moda. Entonces, yo no sé si eso ha ayudado a que la recepción sea mejor o incluso, ya sabes que también hay mucha gente que, en cuanto al lenguaje inclusivo, pues tiene esa distancia, ¿no? Sí, no sé. Hay mucha gente que se ofende de muchas cosas. Yo creo que uno debería ofenderse menos y reflexionar más. O sea, reflexionar y si luego, después de reflexionar, te sigue ofendiendo, pues entonces das tus argumentos y se puede debatir, ¿no? Pero hay mucha gente que se ofende y punto. Y ya está, sin argumentos y sin nada. Y yo, cuando escribí consecuencias naturales, era porque en aquella época yo había ganado el premio UPC y entonces el país sacó un suplemento que llamaba El País de las Tentaciones y me pidieron que escribiera un artículo al mes. Estuve casi dos años trabajando con ellos. Pero lo que querían era que trajera temas, digamos, originales o nuevos o que no estuvieran ya muy hablados, ¿no? Entonces yo estaba siempre buscando nuevos temas y yo leía muchas publicaciones extranjeras y estaba mirando qué había por el mundo. Y en esa época justamente es cuando en Estados Unidos se empezó a hablar de lo políticamente correcto y de cómo cambiar la formulación de las cosas para que no resultaran ofensivas y cosas así. Entonces, por ejemplo, decían yo que sé que no había que decir muerto, sino que había que decir terminalmente incapacitado. Por ejemplo, o sea, que había que decir una soberana estupidez, ya que tiene de malo decir muerto. Está claro que uno está muerto. No hay vuelta de hoja, ¿no? Pero bueno, eso se llevaba mucho. Y entonces, como yo estaba leyendo mucho sobre ese tipo de cosas, pues se me ocurrió que podía ser en un futuro una de esas cuestiones que en un futuro sería tema en la Tierra y que en todos los lugares oficiales, como eran las naves de la Tierra, pues tenía que haber un lenguaje que funcionara para los dos géneros. Pero claro, en español es que es asquerosamente difícil porque en español, como todo está marcado, entonces tú tienes que repetirlo todo y tienes que decir todos y todas estamos contentos y contentos, orgullosos y orgullosas de nuestra presidenta y nuestro presidente. O sea, es que de verdad. Y yo lo saqué en consecuencias naturales y los primeros lectores les parecía rarísimo. Rarísimo, rarísimo. Les hacía muy mal efecto. Y ahora resulta que eso es un tema que estamos dándole vueltas y vueltas sin encontrar solución. Porque sinceramente yo, con todos mis respetos, lo de ella no lo veo. No, yo tampoco. Yo no me adapto a decir mis hijes. Tengo uno de cada. Tengo un chico y una chica. Pero yo me puedo imaginar decir mis hijos o mis hijas, pero mis hijes no. No, no. Y fíjate que además eso está más como a la orden del día. Además a nivel político y ahora lo que has mencionado de políticamente correcto, pues bien al pelo. O sea, es que justamente estamos en eso, en esos problemas. Y que además yo creo que caen en la economía del lenguaje. Si se supone que tenemos que tener el mínimo número de palabras para expresar una idea, pues si nos ponemos a decir esto, creo que hay un problema. Hay un problema comunicativo además, gordo. Pero no sé cómo saldremos. Si quieres luego volvemos al tema del lenguaje. Sí, sí, con mucho gusto. Inclusivo, que creo que es algo muy interesante. Te decía, volviendo un poco a la estrella, que a mí me gusta mucho por ese tema, por la parte del tema ecológico, yo creo que lo que más destaco es esa especie de nueva realidad que se proyecta. La creación de realidades. Claro, yo ahí sí me preguntaba de dónde vino la idea, de dónde, o sea, cómo surgió ese afán casi de experimentar con el lenguaje. Bueno, eso en mí es algo de siempre. Ya creo que antes de que estuviéramos así en grande, cuando estábamos tú y yo solos, creo que te he comentado eso, de que cuando yo escribí La Dama Dragón, por ejemplo, era también una experimentación formal, porque yo vengo de la filología, de la literatura, de la historia de la literatura. El problema que se tenía en mi época era que la mayor parte de escritores que empezaban a escribir, ciencia ficción, no habían leído en su vida más que ciencia ficción mal traducida de Estados Unidos. Y entonces todos sus modelos eran unos modelos muy pobres. Mientras que en mi caso concreto, yo llevaba toda mi vida leyendo literatura general, española y en otras lenguas. Y entonces yo tenía una conciencia literaria distinta a la de mis compañeros de generación. Y por eso yo, ya en La Dama Dragón, pero también en otros cuentos, para mí era muy importante la forma, la narración en sí. Supongo que los que llevéis un rato en esto del fandom sabréis que hubo una larguísima polémica sobre si la ciencia ficción era literatura de ideas o solo literatura. Entonces era muy gracioso, había muchos partidarios de que lo importante en la ciencia ficción era la idea y el cómo las narras no tenía importancia o muy poquita. Lo importante era lo que se te había ocurrido. Y claro, yo y también, por ejemplo, Rafa Marín, que era uno de los que me apoyaban en eso, pensábamos que si tú estás haciendo literatura, entonces todas las convenciones literarias se deben aplicar a lo que estás haciendo. Porque si lo importante es la idea y es una cuestión de física, pues chico, planteala en una revista para físicos a ver si de verdad es tan buena. Resulta que no. Entonces, en la estrella yo creo que la idea partió básicamente de este tema que conocemos todos en la ciencia ficción de si llegamos al punto de que se destruye la Tierra, de que no queda prácticamente nada, ¿qué pasa después? O sea, los pocos que queden en la Tierra ¿qué va a ser de ellos? ¿Se van a destruir por completo? ¿Van a evolucionar? ¿Van a cambiar? Y entonces yo planteé esta cuestión de las mutaciones extremas de que los pobres, los cuatro pobres desgraciados que quedan sin posibilidad de salir del planeta se tienen que quedar aquí y tienen que aguantar toda esa radiación. La mayor parte muere, pero unos cuantos se adaptan porque los humanos también somos seres bastante adaptables y empiezan a desarrollar otro tipo de capacidades. Pero claro, físicamente son horrorosísimas. Solo que cuando todos son así pues ya no lo notas. Claro. Es como cuando estamos ahora por la calle y que todo el mundo va con su mascarilla. Antes, cuando alguien iba con mascarilla todo el mundo pensaba que era imbécil. Cuando venían los chinos con las mascarillas dicen pero qué tontos pero cómo pueden. Y ahora todo el mundo con la mascarilla ya nadie piensa que el otro es tonto. Claro, con lo de la estrella más o menos pasa igual y entonces yo dejé el mostrar la parte física de la estrella para el final final porque para entonces el lector ya les tiene cariño. El lector ya se ha identificado con ellos y se siente bien con ellos y piensa que son una gente estupenda que es capaz de transformar su realidad que hace cosas que vive juntos que se apoyan unos a otros y luego los ves y dices son monstruosísimos pero solo por fuera. Sí, efectivamente. Y fíjate que en ese momento vamos a lo mejor estoy equivocado pero el punto de vista quizá ecológico del relato no era tan común en aquellos años como lo es ahora que por ejemplo ahora sí que hay mucha más literatura o ecodistopías o bueno vamos con ese espíritu y ese afán de criticar pero en aquel momento sí que fuiste sí que tuviste una visión más pionera. Sí, posiblemente sí. A mí es que me gusta mucho hacer cosas cuando se me ocurren sin pensar si se llevan o no se llevan si es lo que la gente va a esperar de mí o no. Yo hago lo que quiero lo que me fascina y ya está. Y ahí ¿te acuerdas que te mandé un mail diciendo recuérdame que os cuente? Ah, sí, de verdad. Pues os lo puedo contar porque es que es algo que es muy hace mucho al caso en este momento para que veáis también la diferencia entre nosotros y ciertos estadounidenses. O sea, no voy a generalizar pero ciertos estadounidenses. Resulta que hace unos años era yo que sé 15 años por poner una cifra no lo sé seguro. Alguien estaba recopilando unos cuantos cuentos para enviarlos a Estados Unidos para que se intentara hacer una traducción de algunos cuentos de autores españoles y cosas así y que los americanos pudieran ver lo que aquí estamos haciendo. Entonces, seleccionaron la estrella y la persona que lo iba a publicar allí que era un famoso autor de ciencia ficción y su esposa estuvieran mirando los relatos y entonces me escribieron. Ya lo tenían traducido y todo. Entonces, me escribieron a ver si me parecía bien la traducción porque sabían que yo quería ver eso y que yo sé bien inglés y entonces, nada, me dicen en la carta que había un pequeño problema que les gustaría que les había gustado mucho el cuento que les parecían muy bonitas las ideas que todas estas cosas pero que necesitaban que modificara el final. Anda. ¿Verdad? Eso dije yo. Vaya por Dios. Entonces, había que modificar el final según ellos porque, así como estaba, eso significaba que lo que los humanos habían hecho con su planeta y la destrucción del planeta de hecho no importaba porque los humanos que habían quedado aquí habían mutado, se habían adaptado a su nueva realidad y seguían para adelante todos felices mientras que los humanos de verdad los regeneracionistas los otros habían sido engañados y que eso era una traición al género humano y si yo realmente lo que yo quería decir es que daba igual que la humanidad continuara monstruosamente o como debía ser, ¿no? Y yo le dije pues claro que da igual por supuesto que da igual que malda que la humanidad siga con tío feo que con tío guapo que malda pues al final decidieron no publicarla porque porque daba daba un mal mal mensaje Bueno, qué fuerte ¿qué les gusta que les gusta a algunos desde el punto de vista editorial americano el intentar cambiar ciertos finales porque no se adecúan a lo que a lo que ellos entonces ya cuando me lo preguntaron ya definitivamente entonces ¿te niegas a cambiar el final? Pues sí pues entonces no puedes participar en la antología Bueno, pero de todas formas si como dices ellos también eran autores y eran escritores de ciencia ficción no sé el hecho de que a ti como creador te pidan cambiar un final ya tiene que ser algo escandaloso o sea que no sé cómo se les ocurrió plantearlo Porque a ellos les parecía que el cuento en sí era muy bonito que la idea de la destrucción de la Tierra y tal que eso estaba muy bien pero que eso de que al final parece que queda lo mismo es como si yo estuviera aprobando lo que había sucedido y yo les escribí una carta larguísima explicándoles que no era eso pero no lo pillaron Vaya Bueno quedará quedará para para la posteridad desde luego ¿no? Sí supongo que aún debo tener por ahí el intercambio de cartas Nos pregunta Alicia dice ¿qué libro de ciencia ficción la ha influenciado más a la hora de escribir y cuál es su autor fetiche? Es que han sido tantos Yo tengo la sensación de que a mí todo lo que he leído en esta vida me ha influenciado pero vamos el que de verdad mi primer deslumbramiento salvaje fue 2001 y fue primero la película yo cuando vi 2001 me quedé así que no no entendí nada tuve la sensación de que yo aquello no lo había entendido pero que era lo más impresionante que había visto en mi vida Claro pero como todos yo creo la primera vez que se ve 2001 quedas un poco Es un descoloque además yo tenía 12 años narices yo aquello era guau pero yo dije pero yo quiero yo quiero yo quiero estar en esto entonces al día siguiente me fui a la librería a ver si estaba la novela porque para mí estaba muy claro que aquello tenía que ser una novela y estaba curiosamente la tenían la compré me la leí me aprendí el capítulo final de memoria luego me he dado cuenta de que la traducción no era gran cosa y luego me la leí en inglés pero esa me impresionó mucho mucho y luego otro autor que me ha marcado mucho es Bradbury Bradbury es algo que bueno yo soy muy nostálgica de natural y entonces Bradbury con su lirismo y su nostalgia y eso pues me ha impresionado mucho Ursula Le Guin me ha marcado mucho fíjate todos esos autores los hemos leído hasta ahora en el club bien James Tiptree Jr. también es una de las autoras que más me ha gustado Alice Sheldon que de hecho van a sacar una edición dentro de poco ah no sabía sí en castellano sí sí ahora mismo no me acuerdo la editorial pero puse como la noticia en el club ah pues le echaré una mirada porque yo he ido leyendo relatos suyos donde los iba encontrando en inglés porque me gusta mucho como piensa y como escribe sí a mí también me encanta y Joanna Rush por ejemplo me impresionó mucho me acuerdo todavía me acuerdo cuando leí el hombre hembra que me quedé así de ¿esto qué es? era una cosa de verdad nueva nueva bueno y por ejemplo el hiperión de Dan Simmons la primera luego ya la cosa va en declive hasta la cuarta que es infumable pero la primera la primera fue la caña eso sigue siendo esa es una de las que me leo de vez en cuando pues fíjate mira nosotros de Úrsula Caleguin leímos La rueda celeste esto mucho y luego de Ray Bradury hemos leído Frankheit y La feria de las tinieblas oh qué chulo qué chulo así que así que sí hay un montón de cosas bonitas pero de Úrsula podéis leer también la de La mano izquierda y la oscuridad La mano izquierda y la oscuridad que de hecho han preguntado claro han preguntado si en el foro del club han preguntado si si te influenció en su momento por consecuencias naturales la ley no no tuve la sensación de que fuera una influencia en el sentido de que la obra de Le Guin es mucho más seria más pausada más antropológica y la la mía era una cosa más lúdica y más festiva o sea por debajo hay temas muy serios y muy de reflexionar pero pero yo yo huí más bien a los personajes que a la sociedad y Úrsula Le Guin casi siempre trata sociedades entonces se empeña en ponerlo todo en poner la lengua en poner las canciones las leyendas los mitos no sé qué claro la herencia de sus padres es muy fuerte no sé hija de dos antropólogos muy fuertes y yo yo más bien me centro en los personajes y en en una trama que sea que sea viva que sea activa que vaya más rápido Úrsula Le Guin suele ser más lenta en su ritmo pero sí claro me lo leí por supuesto y estoy segurísima de que me influyo bueno y el hombre hembra no también no sé si si eso llegó a influirte también para digo de cara a consecuencias naturales no sé porque hacía mucho tiempo que la había leído el hombre hembra la leí muy joven muy joven yo creo que cuando se publicó en España creo que fue Nova cuando se publicó y la leí al poco de salir y la que la que sí leí varias veces después ahora hace tiempo que no he leído es la de cómo suprimir el Women's Writing la de cómo cómo suprimir la escritura femenina de Johanna que es ensayo y es así que soy consciente que me impresionó y me influyó bastante pues qué maravilla porque yo todavía estoy todavía estoy asimilando lo que nos has contado de los editores americanos yo también me quedé muy impresionada pero es que a mí me han pasado cosas muy graciosas con los editores de fuera porque también me pasó con un editor alemán que me pidió un relato lo conocí en un festival me pidió un relato le mandé uno que había sido nominado al Ignotus y todo pensé bueno era estaba más o menos ratificado por el fandom que se llama Loca no sé si alguien lo ha leído que a mí me gusta mucho y está muy bien y me escribió escandalizadísimo que lo había leído su lector de español y le había contado de qué va aquello hay por ejemplo una violación muy fuerte y muy clara y un lenguaje muy poco brutal y con muchas malas palabras y todo esto y va el buen hombre y me dice palabras textuales que como una chica tan simpática y tan joven como yo podía escribir un cuento tan feo y tan desagradable que cuando escribiera algo más bonito te lo juro algo más bonito que estaría encantado de publicármelo madre mía bueno naturalmente nunca le volví a mandar nada no lo puedes imaginar pero madre mía es que bueno y es un editor así nos va también un poco si yo hubiera sido hombre lo mismo le había parecido un cuento con garra potente atrevido pero como yo era una chica joven y simpática jeje eso es lo que sí eso es lo que estaba pensando madre mía fíjate volviendo un poco a la estrella de la que estábamos hablando aparte de por el ignotus ¿tú crees que la estrella supuso un antes y un después bueno no solo para ti sino también para para la ciencia ficción española o sea porque en su momento como que se se valoró mucho ese juego del lenguaje que haces y esas dos esas dos versiones del lenguaje por un lado los seres humanos y por otro lado los mutantes ¿no? Sí yo creo que sí yo creo que en aquella época poco a poco mi generación o sea nosotros éramos entonces los jóvenes entonces mi generación empezaba a valorar un montón de cosas que la generación anterior no le había dado importancia en la generación anterior se daba mucha importancia como hablábamos antes a eso a la idea y muchos cuentos eran casi tenían casi estructura de chiste y no lo digo con mala intención es sencillamente el tipo de estructura en que tú lo montas para que al final venga una sorpresa y venga ¡ajá! ¡guau! entonces no tenía era una estructura que siempre se repetía y a la lengua no se le daba muchísima importancia ni muchísima consideración era una lengua neutra para comunicar lo que tenías que comunicar digamos con mucha influencia de Asimov que Asimov escribía bien pero sin grandes florituras escribía clarito y directo y ya está y no se metían más honduras pero los nuevos en España los jóvenes en España ya habíamos recibido la influencia de la New Wave anglosajona por ejemplo ya habíamos leído muchas otras cosas también en español también habíamos tenido la influencia del realismo mágico del Nouveau Roman francés y nosotros queríamos hacer literatura pero literatura de ciencia ficción y yo pienso que muchos lectores poco a poco se fueron dando cuenta de que de que eso hacía que nuestros textos fueran más más serios mejores literariamente y que se podían enseñar a un público más amplio y digamos competir con la literatura normal que cuando alguien decía la ciencia ficción es una mierda entonces había ciertos relatos que tú podías decir no, no léete esto y verás como no es una mierda como está muy bien sí, sí no, totalmente porque nos hemos pasado la vida tratando de legitimarnos que es muy pesado ya pero incluso ahora incluso ahora muchas veces ahora va mejor pero a mí ahora cuando me preguntan sobre otras novelas generalistas o lo que sea con mucha frecuencia me preguntan bueno, usted empezó haciendo ciencia ficción como si fuera algo vergonzante sí, sí, claro y sigo haciéndolo y me gusta mucho ¿y por qué? ¿por qué le parece que la ciencia ficción vale la pena? tienes que volverlo a contar y volverlo a contar y se hace pesado pero bueno llevo 30 años en ello y si hace falta volverlo a contar yo lo cuento da lo mismo y ahora que dices esto bueno, a ti antes te empezaron a llamar la dama de la ciencia ficción algo que nunca te llegó a ti de gustar y no es que no me gustara es bonito y lo decían con muy buena intención y hace ilusión también a mí lo que me molestaba es que me dijeran la gran dama de la ciencia ficción cuando yo era la única o sea, cuando tú eres la mejor entre 50 es una categoría pero cuando eres la mejor porque no hay otra pues no es lo mismo entonces por eso a mí siempre me gustaría siempre he dicho que a mí me gustaba más cuando decía uno de los mejores escritores de ciencia ficción de España porque así me estaban comparando con mis colegas varones mientras que de otra manera era solo yo y entonces cuando eres solo tú es muy fácil ser buena pero vamos siempre al final rechazaste no sé si rechazaste el apelativo o preferiste el de la dama de los mil mundos que a mí me parece algo precioso además sí, es que es muy bonito y además es que es más es más certero digamos porque yo soy una persona muy muy poliédrica y tengo muchas ideas de muchos géneros distintos y me gusta muchísimo más que no me encasillen en uno por eso me molesta cuando ahora por ejemplo con la noche de plata que te digan ah te has pasado a la novela negra no me he pasado a ninguna parte he escrito una novela que es más negra que otras claro pero yo hago histórica fantástica ciencia ficción negra tengo una de terror de todo pues fíjate nos no sé no sé quién escribe porque pone ipad pero bueno nos dice en los colegios antes nunca nos hacían leer ciencia ficción no se contemplaba ese género no pues ahora tampoco eso ahora tampoco tampoco se estira mucho pero vamos nos habla Mariola pero bueno ahora por lo menos cada vez hay más profesores y profesoras más abiertos de mente y que también se han dado cuenta de que si a sus alumnos les gusta ver películas de ciencia ficción o series de ciencia ficción pues entonces piensan lo mismo es una manera de captar su interés también hay que reconocer que ahora hay mucha buena ciencia ficción escrita originalmente en español mientras que antes siempre eran traducciones del inglés y entonces no entraba en los programas o sea tú no puedes darle a los chavales algo que solo está traducido tiene que ser algo se supone tiene que ser algo que haya sido originalmente escrito en español pero bueno les podían haber dado que te diría yo la de Bío y Casares no es que me guste muchísimo pero bueno es ciencia ficción y está escrito originalmente en español pero por ejemplo cuando yo hice Futuros Peligrosos que es una antología mía de ocho cuentos o algo así yo reuní esa antología después de una amplia conversación con un grupo de profesores españoles que me dijeron estaría muy bien que tuviéramos algo que pudiéramos usar en el colegio que fueran cuentos breves o sea que los chavales los pueden leer el fin de semana por ejemplo no les das ahí un tochazo que dicen no por dios y que tengan muchos temas para debatir y es un libro que ha ido bien en colegios y que muchas personas que ahora tienen ya 25 años me dicen mira pues mi profesor nos lo puso cuando teníamos 16 y lo pasamos muy bien y tal y tal pero sí que maravilla también hace falta tener el profesor quizá más indicado o el que se fija un poco más en ciencia ficción o quizá en literatura de género en general pero sí depende un poco de hecho eso me ha recordado que hay varios clubes de estos virtuales de lectura de la Comunidad de Madrid y hay otro de literatura juvenil que están leyendo Cor de Luna esa es una historia muy buena historia de magia y amor y tiempo y maldiciones muy bonita pues la disfrutarán seguro espero que sí sí fíjate antes nos comentaba esto Mariola y Mariola también nos puso nos preguntó para sobre sobre tu relato de la estrella y hablaba bueno que los habitantes de la estrella bueno pues ahogan su miedo y focalizan la alegría y dice que si crees que a veces ante situaciones muy complejas necesitamos hacer como los mutantes y desconectar de la realidad aunque sea a través de la lectura absolutamente o sea para mí me parece que cualquier ser humano que tenga la cabeza en su sitio y que quiera seguir teniéndola tiene que desconectar de vez en cuando de lo que le daña o sea tú lo que no puedes hacer es decir no sé tener la mano debajo de un chorro de agua hirviendo y decir no no yo la voy a mantener aquí porque porque yo puedo sino si te duele y te molesta quitas la mano y luego si de verdad tienes que volverla a meter por lo que sea pues la vuelves a meter pero pero lo de lo de huir de una cosa desagradable o mala o que te daña me parece perfectamente legítimo aparte de que la lectura y sobre todo la lectura de la ciencia ficción te permite irte a otra realidad a otro mundo pero no es simplemente una escapatoria no es solamente irte así a un sitio de florecitas de color de rosa la ciencia ficción suele ser muy potente muy oscura y muchas veces muy peligrosa pero es un género que te permite reflexionar y adquirir experiencia en cabeza ajena y buscar las diferentes posibilidades qué podría pasar si pasara esto si tomamos esta decisión a dónde vamos a ir si no la tomamos a dónde vamos eso es una cosa que enseña es aprendizaje reflexión y es placer y tú crees justamente un poco ligando con ello con esto que la ciencia ficción tiene que tirar por ahí o sea quiero decir que la ciencia ficción hoy tendría que cambiar un poquito o no mantenerse como está hasta ahora y plantear nuevos temas hombre yo es cuestión de gustos quiero decir yo no puedo decir lo que la ciencia ficción debería hacer es libre me dios de esas cosas el dios en el que no creo pero bueno pero yo pienso que la ciencia ficción debería mantenerse como ciencia ficción y no mezclarse demasiado con el fantasy o sea mantener las dos avenidas más o menos diferentes porque a mí lo que me da mucho miedo es que en la gran casa de lo fantástico acabemos decidiéndonos solamente por lo bonito y por lo que no hace daño por lo que no causa preocupaciones yo pienso que la ciencia ficción es un género que tiene que causar preocupaciones que tiene que abrir caminos y tiene que plantear preguntas para mí las preguntas son bastante más importantes que las respuestas o sea yo no necesito que me den solución a nada pero eso ya me lo buscaré yo si puedo pero que me permitan pensar en los problemas que están viniendo de frente por eso creo que la ciencia ficción debería continuar hablando de cosas como la genética como la reproducción la robótica las inteligencias artificiales cuestiones éticas que son muy muy necesarias en este mundo en esta sociedad en la que ahora da la sensación de que todo vale y cualquier opinión es igual de buena la de un pedazo de animal que la de una persona que lleva 35 años estudiando ese problema las opiniones son iguales pues no señor no son iguales entonces vamos más en esa dirección y por eso me parece que sería muy importante que la ciencia ficción no olvidara continuar en ese camino de plantear preguntas de buscar avenidas de conocimiento esa es mi forma de verlo y bueno y una forma muy bonita además de ver la ciencia ficción que el caso es que siempre siempre haya como como siempre hay algo que preguntar siempre hay una pregunta que plantearse pues entonces la ciencia ficción desde luego tiene su propio futuro por delante que es lo que estoy convencida de que sí de que la ciencia ficción no se va a acabar nos pregunta Pablo dice ¿cuándo te entró el gusanillo de empezar a escribir? el momento clave de Silou eso yo me lo planteo también muchas veces porque es una pregunta que a veces me hacen pero de distinta forma a veces me preguntan cuando decidí ser escritora y eso eso lo tengo más claro yo nunca lo decidí eso fue algo que me pasó pero lo de escribir eso empezó pronto a mí siempre me gustó escribir yo cuando tenía muy poquitos cuatro o cinco años aún no escribía pero me gustaban las palabras o sea yo recuerdo con toda claridad que cuando oí hablar a los adultos o cuando me leían un cuento cuando salía una palabra que yo no conocía me llamaba mucho la atención y yo la veía yo veía de qué color era por ejemplo o la veía moverse o la asociaba con otras que sonaban parecido y entonces para mí lo de las palabras siempre era así como piezas del ego era una cosa muy divertida de ensamblarlas y jugar y si cambias esta por esta que pasa y si hay dos cosas que tienen dos palabras que son casi iguales pero no son iguales yo que sé culo y trasero por ejemplo entonces piensas si en esa frase pongo culo es mucho más gracioso que si ponga trasero ese tipo de cosas y entonces cuando ya tenía seis, siete años empecé a hacer como como diminutas historias de dos o tres frases en las agendas que me regalaban mis padres o mis abuelos cuando te las daba el banco y cuando se acababa el año y no las habían gastado pues me las daban y yo escribía ahí en esas agendas y poco a poco a los doce años creo que es cuando escribí mi primera lo que yo pensaba que iba a ser mi primera historia de ciencia ficción claro y me cansé a la página ocho o diez o algo así porque eso era muy pesado mientras tanto se me habían ocurrido quinientas ideas más y ya me aburría de escribir claro bueno pero está ahí el inicio que bonito que esto que nos ha contado un poco de los bloques del ego en las palabras más que el gusanillo de empezar a escribir es casi el gusanillo filológico es la construcción porque es muy gracioso yo me acuerdo que ya entonces yo notaba que a veces cuando te preguntaban algo de que había pasado en el colegio o cualquier cosa de estas pues tú empezabas a contar y entonces te dabas cuenta de que habías empezado mal porque había que contar algo anterior para que la cosa tuviera sentido y entonces decían no no espera espera primero te cuento otra cosa y entonces se entiende eso por ejemplo yo estoy convencida a día de hoy que eso es una cosa que a mí me ayudó mucho después para escribir darme cuenta que uno tiene que saber dónde empieza una historia antes de empezar a contarla y tengo un montón de detallitos de estos a lo largo de mi vida sí, sí pues qué maravilla mira te iba a preguntar también digamos metiéndonos un poco ya en consecuencias naturales ¿cómo crees que si tú crees que el cine de ciencia ficción ha ayudado a ensalzar la literatura de ciencia ficción? por ejemplo en el sentido de tú en consecuencias naturales hay un momento en el que nombras a alguien ¿no? porque tiene como quizá esos puntos en común de sí y entonces yo no sé hasta qué punto ¿no? hay cierta relación entre el cine y la literatura de ciencia ficción hombre yo para mí en mi vida el cine ha tenido una influencia inmensa o sea yo desde que era pequeña yo ya ya os lo comentaba antes yo vivía en un pueblo pequeño no era nadar lamoroso y lo único que se podía hacer los fines de semana hasta que tenías edad de ir a la discoteca era ir al cine o comer pipas en un parque que tampoco que fuera una juerga y leer claro en mi caso leer pero a mis amigas no entonces yo he ido al cine no sé miles y miles de horas yo he visto miles de películas a lo largo de mi vida porque en aquella época era programa doble y sesión continua o sea que si tú ibas viernes por la tarde sábado y domingo pues veías seis o seis películas pero en bucle y eso era una cosa muy buena porque tú entrabas en algún momento de la proyección con la película empezada y tenías que imaginar lo que había pasado antes y eso era muy bueno para desarrollar las habilidades narrativas pero en la pregunta concreta de la influencia del cine sobre la novela yo pienso que el cine al revés le ha hecho mucho daño a la literatura de ciencia ficción porque la mayor parte de películas de ciencia ficción son malas hasta decir basta hay dos o tres que son maravillosas pero hay otras que dices anda que ya comprendo porque la gente piensa que esto es para ir cerebrados porque es absolutamente idiota yo por ejemplo recuerdo con toda claridad bueno 2001 eso ya os lo he dicho eso era lo más pero recuerdo cuando fui a ver por ejemplo Planeta Prohibido Planeta Prohibido es algo que me impresionó muchísimo y la ves ahora hoy en día y es cartón piedra puro pero tiene un par de historias un par de ideas que son muy muy recuperables o sea eso de de que los sueños pueden hacerse realidad y pueden influir a otras personas porque están allí eso es una cosa muy impresionante me acuerdo de Ultimátum a la Tierra que me impresionó muchísimo o sea el clato para Adanito eso era lo que era y luego de las digamos de las modernas a mí me impresionó mucho Terminator sigue siendo una de mis películas favoritas la 1 Alien sigue siendo una de las grandes grandes Blade Runner pero básicamente no hay mucho más porque hace hace muy poco vi en la tele porque la había la perdí en su día la de Jupiter Ascending o algo así se llama y es horrorosa o sea la historia quiero decir sí tiene muchos efectos especiales y muchos colorines y la gente es muy guapa pero la historia en sí es una penica sí claro quizá en algún en algún punto se ha se ha olvidado la calidad narrativa por lo visual ¿no? exactamente por eso yo pienso que le ha hecho daño a la literatura porque luego la gente que va a ver esas películas piensa que las novelas van a ser lo mismo pero te va a costar más porque al estar escrito es más pesado y entonces pudiendo verlo pues para qué lo vas a leer pero es que es otra cosa es que es totalmente diferente de las novelas hay montones de grandísimas novelas de ciencia ficción pero que no se reflejan en el cine hay una por ejemplo en mi opinión buenísima tanto en novela como en cine que es la de Katsuo Ishikuro la de Nunca me abandones pues ahora mismo no estoy seguro preciosa o sea tanto la novela es exactamente igual que la película si has visto la película no vale la pena leerte la novela porque no te dan ni así más pero las dos son magníficas solo que la gente eso no lo reconoce como ciencia ficción no hay naves espaciales y persecuciones y explosiones y malos tiene que haber un malo a ser posible con espada que mira tú que están en el año 3800 y siguen con las espadas poca imaginación ya la verdad es que no no salimos de ahí poca imaginación de verdad claro hombre mira dice Pablo dice que te recomienda Attack the Block no me suena de nada pero me la apunto ya yo creo recordar no estoy seguro si es esa pero creo que como que cae un a lo mejor me estoy confundiendo pero creo que cae un como una especie de monstruo alienígena en un barrio digamos un barrio marginal creo que es Londres o algo así entonces son los mismos niños del bloque los que tratan de dar caza al monstruo creo que es esa creo que pero lo buscaré cuando terminemos de hablar lo busco lo ves tú cae en Inglaterra ¿verdad? sí seguramente todos los extraterrestres del mundo hablan inglés de todo el universo y siempre que tienen vienen a un país anglosajoso claro bueno fíjate hubo hace unos años la de Distrito 9 que cayó en Sudáfrica que también habla en inglés habla en inglés pero bueno por lo menos no es Estados Unidos o no es bueno ya pero bueno de la Commonwealth ya a ver que te iba yo sí hablando un poquito de consecuencias naturales que es más o menos donde nos nos habíamos quedado te pregunta Ana Margarita por aquí que es en qué te inspiraste o si te inspiraste en algo para escribir cosas naturales pues una parte fue esto que decíamos antes de lo de la corrección política el lenguaje inclusivo cosas por el estilo pero sobre todo en aquella época yo hacía poco tiempo que había tenido a mi segundo hijo una hija y tenía un par de amigas que en esas fechas también estaban embarazadas y de vez en cuando pues hablábamos de estas cuestiones de la maternidad y de lo raro que resulta llevar dentro alguien que no eres tú que no forma parte de tu cuerpo que es otra cosa y cómo la sociedad nos obliga a quererlo mucho antes de conocerlo tú tienes ahí una cosa que no sabes lo que es y que se mueve pero se supone que es maravilloso que es dulcísimo que es una chulada que lo tienes que querer y entonces empecé a pensar es curioso que a las mujeres nos dicen eso y nos lo tenemos que creer y si no te sientes horriblemente culpable y cómo lo viviría es un hombre y una mujer además una mujer aunque haya sido violada aunque tú no quieras a ese niño mucha parte de la sociedad y sobre todo de la iglesia católica te obliga por encima de todo a que lo tengas ya que lo quieras y en el peor de los casos si no lo quieres lo entregas pero después de nacer te pasas el embarazo te pasas el parto y lo das y tú no eres nadie para decidir sobre ti y sobre tu cuerpo y entonces pensé eso qué curioso que si fuera un hombre seguro seguro que harían de todo para sacárselo para quitárselo porque es una humillación tan horrible que para un hombre eso nadie lo querría para un hombre y eso me dio bastante la idea de decir bueno qué pasaría si a un hombre le pasara eso y si no pudiera quitárselo de encima y luego me pasó una cosa muy graciosa que estaba yo escribiendo esa novela y tenía un control con el ginecólogo y yo tan así como soy le digo al ginecólogo si usted tuviera que poner en una novela un hombre que le pasa esto y tal y cual y se me queda mirando así muy serio muy serio y dice pero eso es imposible no ya ya es que es una novela de ciencia ficción y entonces ¿cómo arreglaría? es que eso no puede pasar y al final bueno es igual déjelo termina de hacerme el control que me voy ¿para qué? no a veces hay y además bueno un profesional además de la ginecología como que no tiene la mente más abierta de su campo y eso quizás es lo bonito ¿no? de la ciencia ficción lo que tú decías claro que dices ya sé que no puede ser pero aceptando que fuera ¿qué pasa después? lo importante es lo que pasa después pero hay gente que dice no, no eso no pasa mira nos dice comenta Guillermo dice yo creo que lo de primar lo visual sobre la calidad narrativa está ocurriendo en todo el cine en general pero quizá desgraciadamente en la ciencia ficción es más fácil porque los efectos visuales siempre han jugado un papel importante en este ejemplo sí tiene toda la razón pero lo malo es que eso nos hace muy mal favor a todos los que de verdad amamos la ciencia ficción porque te pasas la vida explicándole a la gente que eso no es claro que la ciencia ficción es otra cosa que hablamos de temas muy importantes y de temas muy serios y que haría falta que nos escucharan un poco más ahora por ejemplo con esto del virus es cuando de vez en cuando te encuentras gente que te dice ay sí que es verdad qué razón tenía y los de la ciencia ficción a vosotros esto nos habrá pillado de sorpresa no señora no nos ha pillado de sorpresa y podría ser mucho peor y te dicen ay no podría ser peor podría no haber de comer por ejemplo para no exagerar una de las cosas digamos que antes hemos nombrado un poco de consecuencias naturales y que bueno que lo acabas de nombrar es el tema de las violaciones que se dan en la novela y de hecho bueno no sé si sabes que en los tiempos actuales muchas editoriales recurren al tema de poner pues un disclaimer ¿no? un aviso sobre que el siguiente texto va a tener una violación entonces yo no sé hasta qué punto claro cómo ves tú esto en una novela en consecuencias naturales por ejemplo sé que está feo utilizar estas palabras pero son gilipolles o sea tú te imaginas que vendes yo que sé guerra y paz y pones hay violencia no nada se llama guerra guerra las obras completas de Shakespeare y una lista así hay traiciones violaciones asesinatos decapitaciones sí pero fíjate que que algo muy bueno que quizá tiene mucho que ver con esto y es que una novela de Agatha Christie la de Diez Negritos se está mirando a ver si se le cambia el nombre ah sí está feo lo de los negritos ¿no? por eso ay vaya por Dios qué cosa si entonces diez personas de color pues lo mismo es uno de los pero venga ya aparte aparte de que los negritos de verdad que no tienen nada que ver con negritos claro no 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 nada que ver sí pero eso no les importa esa parte la gente se está volviendo un poco tonta además sinceramente o sea es algo pero yo a veces bueno a veces me busco yo así mis cosas y digo a lo mejor los que hacen eso no es que sean tan tontos sino que están tratando de distraer nuestra atención de las cosas que sí tienen importancia entonces resulta muy gracioso que les importe tanto todo eso y que haya un montón de cosas que nos están haciendo la vida imposible y de eso no protestan ni hay lucha ni les preocupa nada yo por ejemplo cada vez que abro cualquier página de lo que sea en internet o por el móvil y te pone apreciamos muchísimo su privacidad pero si no le dices acepto no puedes ver el artículo claro a quién están engañando o sea te están tocando las narices o sea por qué no dicen me importa un pepino su privacidad que es la verdad sí en el fondo o sea si aprietas el botón lo puedes ver si no aprietas el botón no lo puedes ver y te jodes y ya está pues no 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 apreciamos muchísimo su privacidad pero necesitamos que nos dé a usted a su primogénito ¿no? o sea no sí totalmente pues fíjate que que el tema este de ponerle como la advertencia está cada vez pasando más sí y creo que quizá claro porque antes tú te enfrentabas a un texto sin saber sin saber absolutamente nada pero claro pero si de repente te ponen primero esa advertencia ya dices bueno hay una parte que ya el efecto no sorpresa pero sí el efecto también también sorpresa sí sí me lo están robando ¿no? es una parte de la experiencia del lector Pérez de Ayala decía que la mejor manera de enfrentarse a un texto es con ojos limpios y es que es verdad o sea tú coges un clásico y lo ideal es que tú intentes leerlo como si nunca nadie hubiera dicho nada sobre ese texto aunque claro tú ya sabes lo que han dicho sobre el Quijote sobre la Celestina sobre lo que sea y eres consciente de que vas a leer una gran obra y eso te marca mucho ¿no? sí pero esta cosa de que te digan y que te traten como si fueras una flor delicada eso es algo que a mí me parece bien que cuando tú le estás leyendo un cuento a un niño de cuatro años que tú te lo leas primero y veas si el cuento es adecuado o no al estadio de desarrollo de tu hijo de tu nieto de lo que sea pero que a un adulto le tengan que decir es que va a haber aquí una escena muy fea en que a una se lo van a dar de bofetada yo me siento insultada sinceramente sí sí claro sí a ver yo claro lo que siento es eso que me quitan una parte de la lectura a ciegas que antes tenía y que con esto no es una pena mira se me acaba de ocurrir si de verdad les hace mucha ilusión y se empeñan mucho que lo pongan al final claro quiero decir que si uno busca ese tipo de ayuda o de consejo que sepa que se puede ir a la página final y aquí dicen aquí va a haber decapitaciones envenenamientos y no sé qué pero que no te lo pongan nada más abrir el libro claro sí pues eso sería sería bueno una buena solución dentro de lo que cabe lo menos es barata eso sí pero por ejemplo yo lo que no estaría no sería capaz de aceptar es que eso te lo hagan como ya lo están haciendo en Estados Unidos en los programas oficiales de la filología o sea que tú presentas el programa de las novelas que vas a leer y entonces tu jefe de departamento te pide que hagas una lista de todos los temas conflictivos que lleva cada una de esas obras y si hay demasiados pues te quitan unas cuantas o si uno de tus alumnos se va a sentir ofendido te dice no la clase de hoy no voy a participar porque se va a hablar de una novela que a mí me va a traumatizar mucho y se levanta y se va y tú no le puedes poner puntos como que esa clase se la ha perdido anda que es horroroso pues sí es que a veces no nos cabe no nos cabe en la mente que esté es una pena es una pena mira si quieres pasamos un poquito a hablar del tema del lenguaje inclusivo que antes habíamos dejado un poco ahí a medias y creo que es algo maravilloso en consecuencias naturales cómo se trata el lenguaje inclusivo y cómo además mira de hecho Guillermo nos acaba de poner dice sobre el lenguaje inclusivo lo que llama la atención de consecuencias naturales es que no parece que tenga mucho efecto sobre las actitudes de los personajes me gustaría saber tu opinión sobre cómo crees que el lenguaje condiciona el pensamiento y viceversa yo pienso que el lenguaje condiciona mucho el pensamiento pero que necesita mucho tiempo o sea que la cosa no va muy rápida o sea tú fíjate que como estamos ahora todavía ahora sigue siendo normal decir no tengo un duro cuando es duro se hace un montón de tiempo que no se usan está sin blanca cuando las blancas todavía hace más tiempo que no se usan tú la lengua fosiliza las cosas entonces hay hay formulaciones que se quedan ahí se fosilizan hay otras formulaciones que las dices sin darte cuenta de lo que estás diciendo o sea me engañó como un chino por ejemplo no piensas en China pero se sigue diciendo cuando tú dices es un hijo de puta normalmente no piensas en su madre entonces la gente de la nave esta de la victoria lleva un cierto tiempo ya creo que un siglo y medio o algo así con el lenguaje obligatoriamente inclusivo pero eso no ha hecho que cambie demasiado su concepto del mundo claro en unos más y en otros menos por ejemplo la coronela está totalmente ofendida cuando alguien la llama coronel eso le parece una cosa muy importante pero a Nico se la trae floja y entonces Nico sigue diciendo lo que le da la gana y como le da la gana y no pasa nada porque solamente han pasado o no han pasado doscientos o trescientos años hace falta más tiempo sí bueno y de hecho ahora por ejemplo piensas si quieres insultar a alguien fijaros que en español todos los insultos van a través de la mujer o hijo de puta o cabrón o sea siempre tiene que ver con el comportamiento femenino menos maricón que no tiene que ver con el comportamiento femenino en el sentido quizá de que sí un hombre que se comporta como una mujer o sea siempre las mujeres tenemos la culpa de algo si queremos ir cambiando eso vamos a tener que buscarnos unos cuantos insultos que no tengan nada que ver con la cuestión de género ya bueno pero que cretino parece llenar bastante fuerte no y como que no suena tanto ¿no? porque a lo mejor con otros insultos se llena la boca ¿no? y parece que no sé si será será cuestión de solo del tema de los insultos no lo sé no tengo ni idea pero fíjate el tema del lenguaje en la sociedad hrol ¿no? y además que tienen esa literalidad excesiva que te pone los nervios de punta muchas veces a mí me gusta mucho pero pero sí no sé si si crees que es posible que además esos problemas comunicativos esa forma de usar el lenguaje está tanto en la estrella como en consecuencias naturales que quizás es una de las líneas que yo unía entre los dos textos para hablar un poco y no sé si tú crees que la comunicación la falta de esta o los problemas comunicativos entre los individuos bueno pues puede ser esa parte común y realmente hasta qué punto bueno pues hasta qué punto influencien en toda en toda la historia de consecuencias naturales sí ese es un tema que yo traté a propósito o sea que no fue una cuestión casual sino que a mí me parece importante que nos demos cuenta de lo que me comentabas hace un momento que decía Guillermo que naturalmente nuestra lengua marca nuestra forma de ver la realidad por eso es muy bonito cuando aprendes idiomas una de las cosas más bonitas de aprender otras lenguas hacer posible lenguas que estén alejadas realmente alejadas de la tuya pero sirve cualquiera es ver que cada pueblo parcela y categoriza la realidad de otra manera y entonces divide en sitios que tú no dividirías los Jroll hacen esto también para ellos hay cosas que son super evidentes y al revés para los humanos hay otras cosas que son evidentes para los humanos es evidente que un muerto está muerto y entonces no puedes intentar hacer nada con él porque está muerto o sea al llamarlo muerto eso ya significa que no crece que no se desarrolla que no se puede mover que no se puede reproducir que no puede pensar todo eso está dentro de la palabra muerto para Jroll no para Jroll hay muertos de una clase y muertos de otra clase con unos aún puedes tener una conversación y con otros no y con los humanos pasan cosas con el sexo y con el género que para los Jroll son incomprensibles entonces yo de verdad estoy convencida que si nosotros pudiéramos cambiar nuestra lengua de verdad cambiarían muchas cosas pero es que no podemos cambiar nuestra lengua de verdad porque la lengua la aprendemos de las generaciones anteriores y entonces tus padres por mucho interés que tengan sin darse cuenta te meten en cierto tipo de estereotipos de comportamientos de cosas que no lo hacen a propósito pero que son la lengua y entonces es muy difícil cuando una niña de mi edad ha crecido con los genéricos masculinos o sea a ti cuando te decían eso el director está orgulloso de todos sus alumnos pues tú te sentías incluida porque te habían dicho que tú de alguna manera estabas incluida sin embargo si un chico oye el director está orgulloso de todas sus alumnas pues el chico piensa pues yo ahí no pinto nada de mí no está orgulloso y tenemos que buscar alguna solución para que todo el mundo se sienta incluido en algo y que no siempre sea el masculino para todo claro pero que esa es digamos la parte más complicada sí sobre todo en nuestra lengua porque los ingleses luego desde que se inventaron lo del rey y todo esto ahí sacan algunas posibilidades pero nosotros es uno u otro no tenemos otra opción o repetir repetir que tampoco es una opción y ligado un poquito a esto bueno aparte de que yo considero que más que Nico la protagonista es Charlie Fonseca por lo menos de esa segunda parte es mejor espécimen de humano totalmente totalmente hay mucha gente que considera o bueno que ha llegado a considerar consecuencias naturales desde el punto de vista como de ciencia ficción feminista yo no sé hasta qué punto lo ves así o si en su en su origen no fue para nada así y se ha ido construyendo esto a lo largo de los años hombre es que depende de cómo sienta cada persona la palabra feminista o feminismo para mí el feminismo digamos no es no es una no es una lucha que enfrenta a mujeres y varones para mí el feminismo es sencillamente un trabajo que debería ser de hombres y mujeres para conseguir la equidad no solo legal sino la equidad en todos los planos de la existencia pero no es una cosa que sea de mujeres para mujeres por mujeres sino que sea de humanos y humanas para conseguir que todos los humanos y humanas tengamos las mismas posibilidades y los mismos trabajos y que seamos iguales y que nos ayudemos unos a otros entonces en ese sentido sí es feminista mi novela pero no en el sentido de atacar a los hombres o querer destruir a los hombres o algo así yo además he tenido muchísima suerte con los hombres que me han tocado en la vida siempre he conocido y he estado rodeada de hombres perfectamente decentes y buena gente eso sí claro estaban repartidos los roles de una manera pues eso que a mi padre no se le hubiera ocurrido en la vida ponerse a planchar por ejemplo ya claro el contexto también era distinto y eso sí que va cambiando a lo largo del tiempo fíjate antes de digamos de tocar ese último punto que me gustaría tocar que es la recepción de la novela en su momento antes de eso bueno una de las preguntas de bueno de los de nuestros lectores una pregunta de un lector de Ray hablaba de la maga y otros cuentos crueles un poco en relación un poco con la estrella y él hablaba de que la quinta ley le recordaba un poco a a la serie Better Than Us que yo personalmente no la conozco y hablaba un poco también de que en ambas tanto en la quinta ley como en esta serie el paro y el miedo a que sean mejores seres humanos era un poco la repulsa hacia los robots y entonces te preguntaba bueno y eso que también ese miedo a que sean mejores también lo veía en palabras de Boris en la estrella entonces él lo que te pregunta es si crees que llegará la inteligencia artificial una inteligencia artificial empática si llegará a sustituir a los seres humanos a otros seres humanos en la convivencia habitual y sobre todo bueno pues si eres optimista o pesimista en cuanto al futuro del ser humano yo soy optimista yo estoy convencida de que los seres humanos somos unos bichos muy muy duros que sobrevivimos a lo que haga falta lo que pasa es que a veces tenemos que estar en muy mala situación para darnos cuenta de que o nos juntamos todos y hacemos algo o esto se va a hacer puñetas entonces me figuro que aún pasará un poco de tiempo hasta que empecemos a decir hoy aquí hay que hacer algo ya pero ya 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 entonces será un poquito tarde no lo conseguiremos del todo tendremos que perder cierto tipo de cosas que tenemos ahora pero nos adaptaremos porque tú fíjate cuando yo era pequeña me acuerdo que en los programas de Félix Rodríguez de la Fuente se hablaba de la cantidad de fauna que había antes y decían que una ardilla podía subirse en un árbol en el País Vasco y llegar hasta Cádiz hace miles de años sin bajarse de las ramas y ahora no ahora tú pasas por Castilla y no hay nada pero como cuando nosotros nacimos en Castilla ya no había nada estamos de menos o sea no pensamos ay qué lástima de bosques que ya no están aquí pues no no están pues no están ya está entonces yo pienso que los humanos sobrevivirán de todas maneras es una cosa que lo de los robots y las inteligencias artificiales a mí es que siempre me ha gustado yo reconozco que es que yo le tengo mucha ilusión yo me compré de los primeros robots esos aspiradores que salieron porque me hacía mucha ilusión el pobrecito es medio tonto y no sirve casi para nada pero pero yo yo por ejemplo me hace una ilusión inmensa pensar en un robot automéstico de verdad o sea de mi altura o más que pueda hacer cosas que yo no puedo que coja cosas pesadas que me ayude que cabe un hoyo en el jardín para poner una planta a mí me encantaría pero pero la gente tiene miedo la gente tiene miedo eso por lo que tú decías porque tiene miedo de que nos superen o tiene miedo de que no nos obedezcan o tiene miedo de Dios sabe qué sin embargo nadie le tiene miedo a una tostadora ni a una plancha o sea ¿por qué le vas a poner miedo? yo te digo en serio en serio que si esto fuera un poco hacia adelante a mí me gustaría que cuando yo llegue a una edad en que ya no me pueda mover sola o necesite ayuda para ir al baño o lo que sea a mí me gustaría tener un robot sí 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 además bueno sería una gran solución ¿no? para muchísimos sería maravilloso un tipo que te puede coger en brazos y tenerte cuatro horas en brazos sin cansarse o que le puedes contar el mismo chiste cuatrocientas veces y se ríe las cuatrocientas veces por ejemplo no sé lo de las inteligencias artificiales ya es un poco más peliagudo porque si de verdad son inteligentes lo primero que van a hacer es quitárselos a nosotros de peli claro a ver si van a salir todos como como Hal ¿no? de 2001 y verás tú entonces a ver eso no tendría mucha gracia ya por eso por eso que a lo mejor lo que tienen miedo en general es que salgan todos como el Hal no hay sí es lo del síndrome de Frankenstein la gente tiene miedo de lo que no entiende sí y entonces claro también tenemos bueno yo personalmente si tengo miedo de algo es de que no funcione claro si funciona yo encantada el problema cuando no funciona o sea igual que tú te haces una casa de estas domotizadas maravillosa como conozco un par de amigos frikis que se compran todo lo que hay y de repente por ejemplo decide que no te abre la puerta y no sales no y a ver cómo sales eso sí que es eso no me hace gracia fíjate eso me ha recordado a una película que se llama Tao en Netflix creo que que salió en Netflix y que tiene que ver justamente con con una inteligencia artificial que bueno que gobierna toda una casa y que de hecho deja tiene secuestrada a una persona o yo que sé ex máquina por ejemplo sí también qué maravilla pero claro como lo que hacen en general son películas en que las inteligencias artificiales siempre se presentan como peligrosas porque claro la narrativa vive en el conflicto y qué mejor conflicto que la máquina versus el humano entonces la gente de películas como ex máquina dice pues sí hombre voy a tener un robot de esos en mi casa bueno pero en ex máquina te pones un poco de parte al final del robot claro al final o sea quiero decir que ahí donde el malo el malo es el ser humano claro sí sí perfectamente o yo que sé en Black Mirror sí la de la chica esta que se queda viuda y encarga un marido y al final acaba por dejarlo aparte porque no se apaga eso sí que da mucha lástima pero ahí hay muchos muchos temas ahí hay muchas posibilidades de explorar de hacer relatos de hacer obras de teatro de hacer películas y de que pensemos en todo ello porque en algún momento eso se va a plantear empezarán a hacer leyes que regularán las prestaciones de los seres cibernéticos tendremos que votar sobre ellas sí y la mayor parte de la gente no va a tener ni puñetera idea y la van a la van a dirigir por donde quieran unos partidos para un lado otros partidos para otro lado pero eso ya pasa ahora y no votamos sobre eso o sea que al final todo se repite sí pero pero estoy segurísima que en el momento que empiece a haber robots o inteligencias artificiales o cosas así convocarán algún tipo de referéndum porque es una manera de diluir la responsabilidad claro es una cosa así como el Brexit ah el pueblo lo ha querido pues por lo mismo entonces nos preguntarán y el 85% de la población no tendrá ni idea de si decir sí o no porque no sabe exactamente qué le están preguntando nada entonces si leen más ciencia ficción a lo mejor efectivamente sí sí ahí está la clave ahí está la clave y bueno mira yo creo que para ir terminando un poquito creo que uno de los grandes temas que sí que te quería preguntar y un poco para para cotillear en el fondo ¿no? ese ese momento de recepción de consecuencias naturales en la que parte de bueno pues parte del fandom se sintió súper ofendido incluso escribieron contrarrelatos como el machote machote de Ángel Quesada ¿no? o Ángel Torres Quesada o lo que un hombre debe hacer de Pedro Jorge Romero entonces en ese momento tú como lo viviste ¿no? porque si es verdad que claro en aquel momento no es como hoy porque hoy a lo mejor ocurre una cosa de estas y la gente es mucho más ataque a lo mejor a través de internet eso sería por redes sería claro por eso entonces en ese momento por redes duraría a lo mejor tres días y ya está y luego cambiarían a otra cosa pero en aquel momento pues la cosa era más lenta porque había que escribir cartas o publicarlas en revistas o en facines y les dio tiempo a escribir estos otros dos relatos y todas estas cosas que también hay que tenerlos un poco a tiras porque quiero decir era un tema que ni les iba ni les venía que no les preocupaba en absoluto que no habían profundizado en él y sin embargo se sintieron obligados a dar una una contrarrespuesta a lo que yo había hecho lo que pasa es eso que luego nadie se acuerda de esos relatos no los han leído y con consecuencias aún se lee no, a mí sobre todo me dejó como como de basta ¿no? o sea, digo pues ¿por qué se ofenden? ¿qué es lo que les ofende? pero ¿cómo es posible? entonces me di cuenta claro si les ofende es mucho más grave de lo que yo creía porque si les ofende es porque se identifican con Nico que eso es casi peor ¿no? eso es casi peor claro pero ¿cómo te puedes identificar con ese animal? yo no estoy diciendo que los hombres son así yo estoy diciendo que Nico es así salen otros hombres que no son así pues no ellos solamente vieron Nico y pensaron que era tenéis que pensar que en aquella época de verdad yo era sino la única mujer del fandom de las cinco que había y las otras cuatro en general eran novias o mujeres de los que participaban ¿no? entonces yo era de las pocas que pertenecía al grupo de los que escribíamos cosas y yo estaba con mis colegas varones encantadísima porque siempre fueron estupendos y maravillosos y nunca me hicieron pensar que yo no era hombre hablábamos entre colegas sin más sin ningún problema o sea no hubo ningún tipo de marginación nunca ni mucho menos de acoso o de nada nada sexual en absoluto era una cosa fenomenal pero cuando hice este cuento para muchos fue un shock igual que anteriormente había sido un shock que ellos pensaban era una idea que se tenía entonces que las mujeres estábamos obligadas si escribíamos ciencia ficción a escribir una ciencia ficción soft pero soft en todos los sentidos o sea no solamente antropológica sino lírica o sea lírica nostálgica dulce con muchos valores con mucho amor y si de repente ponías coño en una de estas te diría ¿qué ha dicho? una mujer y claro a mí se me ocurre escribir una cosa como consecuencias naturales y a mucha gente le pareció ofensivo que una mujer hiciera una cosa así pero no te pasa nada ¿crees que a día de hoy quedan resquemores de aquello? no de aquello no pero que hay trogloditas como Nico sí eso sí muchos muchos hay muchísimos hombres que nada más verlos por la calle o en un bar o lo que sea tienes la sensación de que son exactamente igual que Nico Andrade que piensan que las mujeres son solo cosas a las que uno se puede tirar pero ¿sabes lo que es peor? que entre generaciones más jóvenes existen también este tipo de personas sí sí porque yo tengo muchos amigos y amigas que son profesores de instituto y me cuentan que uno de los graves problemas que tienen ahora es que hay muchos críos de 15 16 que se dedican a chulear a sus jóvenes novias y les obligan a hacer cosas o les prohíben hacer cosas hace muy poco me contaba alguien que en su instituto tuvieron un problema porque salieron dos o tres chavalillos que querían obligar a sus novias a tatuarse sus nombres el nombre del chico en un lugar visible o sea aquí en la cara o aquí en la clavícula para que todo el mundo supiera esta tía es mía sí como una marca prácticamente pero qué horror imagina ponerte aquí Fernando a los 16 años para el resto de tu vida qué lástima qué lástima sí pues a lo mejor si en los institutos leyeran consecuencias naturales a lo mejor servía de algo quién sabe sí sí la lástima es que claro es que al final Nico a pesar de la experiencia no aprende nada no aprende nada sigue siendo el mismo animal de siempre eso sí está muy contento de que por fin el bicho está fuera y ya por lo menos eso no va a ser más problema porque desde luego ese no se vuelve a acostar o no con alguien de rol en toda su vida no no desde luego bueno y de todas formas una de las cosas que se comentaban en el foro del club es que había había alguien ahora mismo no recuerdo quién que decía que no entendía la actitud de Charlie lo primero que primero se acuesta con Nico como para subirle la moral y lo segundo que al final es ella quien se queda con el hijo o hija sí no es exactamente quien se lo queda pero ella está dispuesta a aceptar la responsabilidad de ser la persona de referencia porque es que además Charlie es una persona muy sensata y tiene mucha experiencia política y entonces sabe que si ella no reclama a ese niño de alguna manera va a acabar pasando de mano en mano por todas las instituciones de la tierra y va a ser una pelota en el juego de intrigas y entonces para ella está muy claro que ese niño tiene derecho a ser humano y para ser humano necesita un padre una madre una persona de referencia alguien que de verdad vaya a estar siempre para él o para ella mira y ya por último Pablo nos dice nos puedes recomendar un autor de ciencia ficción contemporáneo o novela que te haya volado la cabeza últimamente pues no y lo siento porque llevo mucho tiempo buscándolo o sea yo tengo muchísimas ganas de encontrar a alguien que me produzca el mismo efecto que me produjo el neuromante de Gibson en su época o el de Hiperión de Dan Simmons de eso que lo lees y dices esto no lo había leído antes esto es nuevo lo más reciente que he leído que me haya impresionado y tampoco que sea muy reciente es el Atlas de las nubes y el Escritos Fantasmas de las dos de Mitchell esos los dos me parecieron que eran otra cosa pero sí valía la pena leerlo el que os he dicho antes el de Nunca me abandones de Katsuo Ishiguro el que no lo conozca que se lo lea porque es muy tranquilo muy simple pero es muy potente y cuando terminas de leerlo tienes la sensación chapó esto es gran cosa pero sigo esperando que se produzca esa chispa de decir esto es nuevo esto es otra cosa todavía no ha aparecido quién sabe a lo mejor pronto eso sí claro si será por libros todos los que escribís todos los jóvenes que escribís tenéis ahí el campo libre para darnos algo así sí 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 pues bueno si nadie más tiene alguna pregunta más para Elia bueno Elia ha sido un placer tenerte aquí con nosotros charlando sobre bueno pues es que hemos charlado hemos tocado un montón de temas al final yo lo que siento es que no podamos estar eso todos juntos en algún sitio en un café tomarnos algo juntos charlar vernos las caras las sonrisas eso de verdad que lo he hecho de menos pero bueno cuando esto pase nos reuniremos en Ispacones en el Gelsius efectivamente sí sí en donde sea en Sui Generis te traeremos un día al Sui Generis Madrid y tendremos una mesa redonda contigo estupendo estupendo yo me apunto además Madrid cuando estoy en España lo tengo a dos horas y media con el ave enseguida llego bueno pues muchísimas gracias Elia ha sido un placer de verdad tenerte y nada mira te dicen por aquí que le has encantado que muchísimas gracias por estar muchas gracias estoy muy contenta de que siga habiendo interés de que haya gente más joven que yo mucho más joven que yo que quiera continuar seguir pasando el testigo chicos y chicas esto es muy importante formamos parte de algo muy importante y seguir y seguir leyendo y seguir leyéndote que además eso sí que es un es un gustazo y un placer muchas gracias haré lo que pueda ya no sé cuándo saldrá lo próximo fantástico pero puedo deciros que ya tengo una cosa nueva fantástica ah sí está bueno una novelette pero ya veremos ya veremos bueno 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 pues entonces estaremos muy atentos ya os diré ya os diré bueno un besazo y muchísimas gracias un beso gracias David gracias a todos me ha encantado hasta luego nos veremos otra vez sí chao 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 gracias gracias